Los del Bravo, así nomás Petaquillas está de fiesta Los del Bravo, así nomás Con gusto y con emoción Vengo a cantarle a mi pueblo Es la fría muy lucida De Petaquillas, guerrero Un mes antes de la fiesta Hacen su hermoso pendón Con danzas, cuetes y flores ¡Qué bonita tradición! Que suenen esas dos bandas La Lobos y la Tadeo Yo te dedico a este canto Mi pueblo que tanto quiero Por ahí vienen los tecuanes También los lacololeros Manueles con los chinelos Y los moros de domneo Bonita luz en tus calles Todas llenas de tendidos De diferentes colores Pa' que pase el recorrido El 27 de agosto Al primer canto del gallo Hacen su teopanca la quis Tradición de muchos años Arreglate mi amorcito Llegó el 28 de agosto Que vamos a festejarle Al señor todos gustosos San Agustín es el nombre De nuestro santo patrón Y vienen a visitarle De todita la región En las tardes jaripeos Y en las noches tus castillos Bandas, toritos de trueno Para ti santo querido Llegó el 4 de septiembre Y aquí termina tu fiesta Nos vemos el otro año Si Dios la vida nos presta ¡Suscríbete al canal!